Una vez más la ruta 209, el chofer de manera irresponsable intentó ganarle el paso al tren. El resultado, dos pasajeros fallecidos. Un chofer de la ruta 209 que intentó ganarle el paso al tren provocó que dos pasajeros perdían a la vida al ser arrastrados por más de 50 metros. El accidente se registró sobre la vía a Torreón y a Basolo en la colonia centro de Nascobedo minutos antes de la una de la madrugada del jueves. De acuerdo a testigos del lugar, el camión urbano no realizó el alto debido al cruzar las vías, cuando la máquina de la empresa Ferromex, marcada con el número 4689, envistió al camión con el número económico 49. A bordo de la unidad de transporte viajaban los dos últimos pasajeros y el chofer. Los primeros dos fallecieron en el lugar. Uno de ellos quedó sobre las vías, mientras que la otra víctima quedó entre los fierros retorcidos. A pesar de la magnitud del choque, el conductor logró salir con ayuda de vecinos y fue puesto a disposición de las autoridades. Una de las pasajeras de la ruta agregó que bajó minutos antes del accidente, quien fue atendida por elementos de auxilio al presentar una crisis nerviosa al presenciar el accidente. Sin embargo, se negó a dar su nombre. Hasta el momento no se ha revelado la identidad del chofer. Con imágenes de Edgar Aguirre, Israel Vita, Noticieros Televisa. El caso de la ruta 209 es un claro ejemplo de un sistema de transporte caro, malo y peligroso. En pocas palabras, pésimo. No, pues, o sea, está muy mal, pero pues, no, o sea, nosotros no podemos tomar otra cosa. Entonces, pues, no creo que cambien. Híjole, tener un poco más de precaución. Ven las vías del tren y parece que le aceleran más. Este, pues, tener un poco más de precaución. Van como de rayo y van uno tras otro y, pues, como dicen, ¿verdad? No, pues, este, pues, manejar con cuidado, ¿verdad? Bien. Yo digo que ir tranquilos, oiga, manejando, pues, no así tan... Tan rápido. Tan rápido. Pues, más que nada la precaución y la cultura vial es en sí, pues, la clave. Pues, tomar las medidas necesarias porque, pues, llevan la vida de muchas personas. Pues, está, está muy difícil porque para ellos es fácil agarrar el camión, pero para uno que va como usuario, pues, no hayas ni de dónde agarrarte. Es, pues, no sé, ir más lento, ¿no? Les quieren llegar rápido, no sé. Aquí la opinión de los usuarios del transporte público. Para nosotros estas opiniones son siempre muy importantes.